Antes de leer mi declaración, quiero decirle que el Ministerio de Educación, desde que el Ministerio de Salud Pública dio la alerta de la existencia de este virus en nuestro país, inmediatamente junto al Ministerio de Salud Pública hemos estado difundiendo en nuestros centros educativos material que está llegando a la familia dominicana a través de nuestros estudiantes. Esta guía de orientaciones básicas para el hogar y la comunidad, elaborada por el Ministerio de Salud Pública, ha sido entregada a la mayoría de nuestros estudiantes para que sean llevadas a los hogares. También hemos elaborado este volante que es sobre la detección de los síntomas, sobre qué hacer y que también está llegando a todos nuestros docentes, estudiantes y a las familias dominicanas. Desde el MINER se están adoptando todas las medidas preventivas que sean necesarias para responder oportunamente a la COVID-19. Por esto, será dispuesto a realizar una jornada nacional preventiva de limpieza y desinfección profunda en todos los centros educativos del país, tanto en el sector público como en el privado, para lo cual se suspenderá la docencia los días lunes 16 y martes 17 del presente mes. Esto nos permitirá asegurar que el regreso a clases de los y las estudiantes el miércoles 18 se realice en condiciones plenamente higiénicas tras la celebración de las elecciones municipales el próximo domingo. Esta decisión se ha tomado en plena coordinación con la comisión designada para el seguimiento de la COVID-19. Ya hemos comunicado la decisión a los directores regionales, distritales y de centros para que de inmediato procedan a comprar detergentes, suministros desinfectantes y organizar la logística necesaria para tal fin. Hemos dado instrucciones, además, para que se realicen coordinaciones con los distintos cuerpos de bomberos y corporaciones de acueductos para garantizar agua suficiente durante la jornada de limpieza. Quiero agradecer, por último, a los representantes en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por las recomendaciones y disposición de brindar apoyo técnico para las medidas a tomar con relación a la COVID-19. Puntos seguiremos trabajando para asegurar que nuestros centros educativos sean espacios plenamente seguros e higiénicos donde nuestros alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus labores con normalidad y tranquilidad. Muchas gracias. Gracias.